Estamos ya de regreso, iniciamos nuestro repaso informativo nacional. Allí están nuestros compañeros, nos vamos de inmediato para el norte del país con Julita Miranda. ¿Cómo estás Rocío? Nos quitamos las ganas de gritar esos gols después de 36 años en un Mundial. No fue uno, fueron dos y los hinchas piranos pues celebraron en plena plaza de armas donde pues saltaron de alegría al ver los goles de Carrillo y de Paolo Guerrero que estaba pues en deuda con todo lo que le había pasado. Grandes y chicos celebraron pues este último ya partido definitivo que lamentablemente igual deja a Perú fuera del Mundial sin pasar a octavos de final. Pero nos vamos pues con la frente en alto haciendo un buen partido y pudiendo dar más definitivamente. Ahí está entonces la algarabía de los hinchas peruanos quienes solicitaron el desempeño de todos los jugadores del seleccionado peruano. Ahí estábamos entonces viendo cómo celebraban algunos hinchas. Lamentaron pues que no hayamos podido pasar a otra etapa pero el buen hincha alienta a la selección hasta el final, hasta el último partido. En las buenas y en las malas, como decimos todos. En los colegios también se vivió gran emoción. Algunos planteles educativos pusieron pantallas para que los alumnos no se pierdan este último partido de Perú en Rusia 2018. Vamos a regresar, Rocío, con más información en breve contigo. Ay, qué penita, qué penita, Julia, amigos, nos vamos muy pronto, ¿no? Y hoy queda demostrado tal cual, tal cual. Teníamos para quedarnos un poquito más, por lo menos nos vamos para el centro del país con Pedro Tinoco. Contigo, Pedrito. Rocío, buenas tardes. La emoción se apoderó de los hinchas huancainos durante el partido con Australia que fue el último que disputamos en el Mundial de Rusia 2018. Pese a que solo jugamos por el honor, numerosas personas se concentraron en los lugares donde se colocaron pantallas gigantes para alentar a los seleccionados peruanos en este último encuentro. Todos sufrimos con los dos partidos anteriores, pero hoy gritamos dos goles de Perú en el Mundial después de 36 largos años. Tuvimos la ocasión de festejar los goles de Carrillo y Guerrero en esta oportunidad. Bien, con más información retornamos dentro de un momento. Adelante, Rocío. Vamos a ver ahora cómo se vivieron los goles por la capital del imperio, la capital original, el Cusco. Desde allí, Ángel Castro. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes a todo el país. Y ciertamente en la ciudad imperial también se vivió con mucho entusiasmo. Después de 40 años vuelve a ganar la selección peruana en una competición internacional mundial como el Mundial de Rusia 2018. Creo que ningún equipo con los que jugó Perú ha sido más que nuestro seleccionado. Tenemos madera, tenemos todavía las posibilidades con estos chicos de estar nuevamente presentes en otro Mundial y así lo entendimos también en la ciudad imperial del Cusco. Ha sido una despedida, digamos, del Mundial con la frente en alto, como muy bien lo decía Julia, de la manera más digna y porque estos chicos merecían hacer esto, ¿no? Marcar un gol después de tantos años en el Mundial. Después de 36 marcamos un gol nuevamente. Recordamos ese partido en el que Rubén Panadero Díaz le marcó un gol a Dino Sock, de lo que fue el campeón precisamente del 82. Desde ahí estábamos con el grito en la garganta, Rocío, para gritar los goles de Perú. Hay madera, seguro que vamos a seguir presentes en el próximo Mundial con los chicos y al menos esa es la esperanza que no perdemos los peruanos. Volvemos más adelante con la información desde Cusco. Está buena la cazaca. Angelito, nos vamos también para Arequipa, donde también se gritaron los goles de Rony Valdiglesias. Con la información. Como está Rocío, sin duda alguna, esta victoria sobre Australia hace que nos olvidemos de aquel Mundial de España 82 cuando perdimos frente a la selección de Polonia. Empezamos a escribir una nueva historia en los Mundiales y yo creo que se nos va a hacer una sana costumbre estar yendo a la cita mundialista. Se ha quedado mostrado de que tenemos material para hacerlo. Pero, ¿qué dijeron los arequipeños después de la victoria? Los tenemos en cámaras. Se ha tenido muy presente que la selección ha dado todo, pero nos faltaba esa cuota de gol. Y hoy día, ¿por qué decir? Meter los goles después de mucho tiempo, también 36 años, y es la primera vez que yo iba a perder en un Mundial y lo gritaba también con emoción. Nos deja, creo, satisfechos. Creo que ha adquirido experiencia un poquito la selección y de a poco a poco tiene que ir armando y ya tener, pues, si Dios quiere, clasificamos al otro Mundial. Me ha dejado contento por lo demostrado, por no dejar atrás el estilo de juego que el cofre ha dedicado a la década del 50 a los comandantes. Ajá, que se quede el cofre. Sí. ¡Bien, ahí estaba toda la alegría de los niños, entonces, que se acostumbren a advertir los goles de Perú, que de verdad eso es lo que necesitamos, y no solo en el fútbol, sino en muchos ámbitos. Rocío, estamos pendientes para llevarles toda la información del sur. Así es, Ronnie, tal cual, tal cual, a la que se acostumbren a escuchar los goles del Perú, que se acostumbren también a que hay un trabajo previo, que todo es un proceso y que se lucha hasta el final. Nos vamos a ver.